canal de retetas muy llenito ojosas se ve de igualado hay la misma anchura como queda por dentro veis que viene a quedar la amiga está suelta de crujiente y esta es la textura dos manzanas grandes mejor las pasteurizadas chocolate negro natural este está canalado más o menos si no es si no corta de chicharrones soltamos es así de fácil ahora las tenemos que dejar un rato vamos a dejarlo enfriar está bien y está prácticamente seco colocándolos así especialmente frías porque se os engancha mucho en las manos mucho más importante que la atabecéis o bueno probadlo acordaros suscribiros y nos vemos muy pronto hasta ahora queso y es así y y Gracias por ver el video.